Obligada por una dura sequía que sacude al país de manera cíclica, la oriental ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante de la isla, busca soluciones en el mar. A unos 20 kilómetros al suroeste de la urbe y al pie de la Sierra Maestra, está en fase de pruebas para ajustar equipos y verificar la calidad del agua, una moderna planta desalinizadora que favorecerá a más de 34.000 personas, a las que entregará unos 50 litros por segundo. Tras una inversión gubernamental de alrededor de 20 millones de dólares, la planta que tiene tecnología italiana se ubicó en la Ensenada de Cabaña. Esta planta potabilizadora, como les decía, con sus 50 litros por segundo conectado al sistema parada, contribuye a un sistema que demanda 270 litros por segundo, pero estos 50 litros por segundo permite poder garantizar la distribución de agua y acortar los ciclos de distribución que a partir de la sequía se venían presentando. El agua obtenida de ese proceso tiene una alta pureza y es bombeada hasta los grandes tanques de 10.000 litros de la potabilizadora de parada, a unos 11 kilómetros de distancia, donde se mezcla con el agua allí procesada y después se envía a la población sin necesidad de realizarle ningún otro tratamiento. Al lado de la planta se construye otra con tecnología española que garantizará el uso del agua en el proceso industrial de la cercana termoeléctrica Máximo Gómez, que suministra electricidad de la ciudad y a buena parte de la zona oriental de la isla. Esta es la primera vez que la isla apela a este tipo de instalación para abastecer a la población, pero las autoridades también recurren a la cooperación internacional para enfrentar la crudeza de la sequía, por eso están en marcha varios proyectos con financiamiento externo. En este momento en nuestra provincia estamos llevando a cabo tres proyectos de colaboración internacional que nos apoyan en el enfrentamiento a la sequía de la provincia. Esos programas son financiados por la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNICEF, que de manera conjunta implementan un acercamiento integral y multisectorial al tema de la sequía. En Santiago de Cuba durante los últimos 40 años, las lluvias se han mantenido por debajo del promedio histórico y por eso el gobierno local no ha dudado en recurrir a todas las soluciones a mano. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.